Cierren las puertas Aquí llegó su mero padre Yo quiero aventarme un tiro Con el negro Con el blanco y con el giro En este corra yo mando No se metan con lo mío Y no porque sean de palenque Van a creer que yo me espanto Soy un bolido Mi padre no era corriente Y mi madre si es muy fina Traigo la sangre caliente No me la puedo apagar Ahora anda muy triste la gente Saben que voy a pelear El negro, el blanco y el giro Me las tienen que pagar Sí señor amigo Estas son cosas de hombre Voy a escoger un día grande Va a morirme Por las pollas que yo quiero Me gusta el dos de noviembre Y ayer fue el día primero Cuando el sol vaya bajando Van a oírse cuatro gallos canturreando Y cuando caiga la noche Y cuando caiga la noche Dios nos estará juzgando Traigo la sangre caliente No me la puedo apagar Hasta contenta la gente Saben que voy a ganar El blanco, el negro y el giro Me las tienen que pagar La sangre caliente